El himno nacional. Señor patria, tus cienes de oliva, de la paz el arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Hacia osar un extraño enemigo, profanar con sus cantas su suelo, y en su patria querida ante el cielo, un soldado en cada hijo creyó, un soldado en cada hijo creyó. ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el brillo, y repiente en sus centros la tierra, al soloro lujir en la piel! ¡Y repiente en sus centros la tierra, al soloro lujir en la piel! Sean tan amables de ocupar sus lugares. Preside en la ceremonia de reconocimiento a universitarios y universitarias de excelencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Administración Pública, Mario Alberto Duarte Bustillos. La coordinadora general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestra Sandra Angélica Pérez Aracón. El coordinador académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestro Adrián Ventura Lares. El coordinador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestro José Isabel Espinoza Vaca. La coordinadora de la carrera de Administración Pública, maestra Mirna Mesa Grajeda. El coordinador de la carrera de Relaciones Internacionales, maestro Luis Alberto López Ramírez. La coordinadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación, licenciada Mariana Rascón Álvarez. Saludamos con el mismo agrado a personal docente y administrativo, a las y los galardonados, a familiares y amigos que les acompañan, a los representantes de los medios de comunicación, público en general, reciban todos la más cordial bienvenida. Queda en uso de la palabra la coordinadora general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestra Sandra Angélica Pérez Aracón. Buenos días, estimados alumnos, padres de familia, compañeros de trabajo. Les doy la más cordial bienvenida. Esta mañana nos encontramos para conmemorar el esfuerzo de nuestros estudiantes, reconociendo la élite de nuestra facultad. Es un honor estar frente a ustedes y expresarles nuestro reconocimiento. Ser estudiante de excelencia implica una avalancha de decisiones diarias. Enfrentar cada día la procrastinación o la desidia, como le llamamos nosotros. Decidir estar presente para el aprendizaje. Optar por el camino de la disciplina, de la diligencia. En algunas ocasiones, ir contra corriente frente a los demás. Ustedes, ustedes saben y distinguen el secreto. Y saben que hacer lo mismo todos los días no marca la diferencia. No es un gran cambio total. Todos vienen a estudiar. Ustedes conocen ese gran cambio. Ustedes saben de ese elemento, de la competitividad. En donde asumen que los errores no son malos, sino que nos enseñan a superarnos a nosotros mismos. Y que no hay que esforzarse por ganar siempre, sino por mejorar y por intentar hacer las cosas mejor cada vez hasta lograrlo. Fernando Luzini, maestro y pedagogo de la Universidad de Barcelona, dice que el esfuerzo es un valor que está en crisis. Ustedes conocen del esfuerzo. Saben que sin este no hay aprendizaje. Pero el esfuerzo no es gratuito. El esfuerzo no es una condición, sino el resultado de un proceso en el que interviene la motivación, la dedicación, dándole sentido a lo que aprenden. Y por más que nos vendan el éxito fácil, saben que los objetivos hay que alcanzarlos. Y para alcanzarlos existe un elemento indispensable. Es la familia. La familia juega un papel primordial. Pues significa la columna en la primera red de apoyo quienes se han encargado de ustedes. Para que hayan logrado llegar hasta donde están en este momento. Y que sean unas personas de bien. Y que sean unas personas con carácter. Para vencer las adversidades y la tenacidad para buscar la excelencia. Otro elemento que hay en esta gran fórmula son los docentes. Son los que se encargan de darle a los estudiantes las herramientas necesarias para que el alumno pueda seguir formando su camino hacia la perfección. Para que fomente su curiosidad y creatividad. Y que nunca se conforme. Que explore todas las posibilidades y que siempre logre sobresalir como ustedes lo hacen en este momento, en estos días. Los desafíos a los que ustedes enfrentan son muy interesantes. Pero el principal es el compromiso con ustedes mismos. Por continuar con el camino de la excelencia. Pero tranquilos. Ya están aquí. Lo están logrando. Solo les recomiendo que persistan. Y que se enfoquen mucho en sus méritos, en sus metas, hasta que logren culminar todos sus objetivos. Enhorabuena. Felicidades. El director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mario Alberto Duarte Bustillos. La coordinadora general, maestra Sandra Angélica Pérez Alarcón. El coordinador académico, maestro Adrián Bertura Lárez. El coordinador académico, maestro José Isabel Espinoza Vaca. Harán entrega de los reconocimientos a las y los mejores promedios. Recibe reconocimiento a la excelencia de la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política. Primer semestre. Promedio 9.55. Franco Gocobachi. Mariano. 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 Reciben reconocimiento a la excelencia de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación primer semestre promedio 996 Aguirre García Benito Héctor Recibe reconocimiento a la excelencia de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación primer semestre promedio 9.96 Marcela Maciel Leija Aplausos 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 Recibe reconocimiento a la excelencia de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación segundo semestre promedio 9.89 González Hidala Karen Paola Aplausos 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 Recibe reconocimiento a la excelencia de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación tercer semestre, promedio 997, Quintana Corona, Fátima Socorro. Gracias. Alicia Béjar, Jens y Karina. Recibe reconocimiento a la excelencia de la Licenciatura en Relaciones Internacionales cuarto semestre, promedio 9.77, Peinado Escárcela, Esmeralda. Recibe reconocimiento a la excelencia de la Licenciatura en Relaciones Internacionales quinto semestre, promedio 9.79, Domínguez Peña Paulina. Gracias. Recibe reconocimiento a la excelencia de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación quinto semestre, promedio 9.63, Cruz Ruiz, Cintia Ceret. Gracias. Recibe reconocimiento a la excelencia de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación sexto semestre, promedio 9.61, Santi Llán Covarrubias, Andrea Lisset. Gracias. Aplausos. Recibe reconocimiento a la excelencia de la Licenciatura en Relaciones Internacionales sexto semestre, promedio 9.84, Villanueva Ibarra, Miguel Enrique. Aplausos. 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 Recibe reconocimiento a la excelencia de la Licenciatura en Relaciones Internacionales séptimo semestre, promedio 10, Rascón Muñoz Carolina. Aplausos. 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 Es momento de escuchar el mensaje que comparte con todos nosotros el maestro en administración pública Mario Alberto Duarte Bustillos director de la facultad de ciencias políticas y sociales Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos esta importante tarde para la facultad de ciencias políticas y sociales Saludo con mucho respeto y mucho reconocimiento a las y los galardonados este semestre, enero, junio del año 2023 Les platico, ¿quién tuvo el 10 perfecto? Un segundo aplauso por favor Lo pongo como referencia porque les voy a platicar algo Yo usualmente, y hasta la segunda licenciatura que estudié que fue la licenciatura en Derecho fui reconocido siempre en esta generación 10 que el Estado manejaba para reconocer a los mejores promedios en las instituciones de educación superior pero me voy a remontar al 2006 cuando yo estaba en segundo de secundaria ese fue el único año en el que logré un 10 perfecto pero el maestro Raúl Valles de la materia de inglés me puso 9 a pesar de estar exento en su materia y entonces usted cumplió una frustración que yo nunca pude cumplir muchísimas felicidades Estoy muy contento estos eventos son para nosotros muy importantes porque hemos definido que la ruta que vamos a transitar es la ruta de la excelencia y queremos que sean ustedes la portada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales cuando se habla de Ciencias Políticas y Sociales al exterior se tiene que hablar de calidad ahorita somos una de las pocas instituciones de educación superior que tienden todos sus programas de licenciatura acreditados por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior que quiere decir que los expertos en materia educativa dicen que los procesos, los programas y el seguimiento que se da en Ciencias Políticas es acreedor de esta distinción académica de calidad y bueno en este escenario de calidad ustedes son los referentes académicos y no solo se les premia también se les impone una responsabilidad ¿a por qué distinguir la excelencia? porque la excelencia siempre tiene que ser impulsada y justamente ahorita platicaba con Andrea hace un momento y con sus compañías con Elizabeth respecto a la dinámica que vamos a seguir cada vez que tocamos un proyecto lo tocamos con esta visión de excelencia que debe de estar intrínseca en todo proceso de la facultad ahorita de igual forma todos nuestros programas de posgrado están reconocidos por el nuevo sistema nacional de posgrado y hoy todos los estudiantes de posgrado de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales están recibiendo una beca de 14 mil pesos mensuales por 6 estudiantes de posgrado realmente las oportunidades que se están abriendo en la facultad son muy amplias y bueno a la par se están haciendo ajustes en los reglamentos como esta nueva dinámica en la que y aquí me atrevo a mencionarlo creo que este es el escenario donde se puede hablar y tiene muy buena aceptación en el que ya la calificación mínima aprobatoria no es el 60 ahora es el 70 ahora me parece que es importante que ustedes entiendan que cuando salen de la facultad y se enfrentan a un escenario profesional donde los estudiantes de educación privada e inclusive públicas otras instituciones que ya manejan desde hace años el 70 como mínima aprobatoria ustedes se encuentran en un escenario de desventaja o cuando quieren aplicar a becas al exterior del país en becas internacionales pues bueno ustedes se encuentran en desventaja porque el proporcionar en los marcos comunes de referencia pues es distinto en ese sentido y digo que aquí lo menciono porque aquí ustedes no tienen inconveniente con eso evidentemente pero ha habido una crítica constante a una falta de entendimiento y de seguir buscando el 60 como mínimo aprobatorio la verdad es que yo los invito a que sigan siendo esta distinción de esfuerzo esta distinción que los caracteriza por ir al frente de una generación que quiere hacer el mínimo el mínimo necesario para salir adelante y lo contrastas con un escenario ferozmente competitivo donde hay muchísimos profesionistas y pocas muy buenas oportunidades entonces debemos de entender el escenario y transitar sobre él ahorita ustedes este reconocimiento que se les hace es un exhorto a continuar pues es un exhorto a que la excelencia se vuelva su día a día y no sólo para ustedes que inviten a sus compañeros y generemos una comunidad universitaria fuerte sólida que por supuesto el hecho de que sus padres de familia madres de familia familiares y amigos estén con nosotros pues es importante porque la comunidad universitaria y la facultad de ciencias políticas también se compone de todas y todos ustedes dicen que mencionar es omitir pero yo les quiero platicar algo y voy a mencionar a algunos de ustedes cómo son las cosas en semanas anteriores cerrando el ciclo cerramos una serie de proyectos y demás y justo cuando yo observo estudiantes que traen liderazgo que traen aptitudes que traen sobre todo